Amigas, amigos, reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Hay dos maneras, dos maneras mucho, muy seguras para llegar al desastre, al desastre en cualquier cosa que llevemos a cabo. ¿Cuáles son esas dos maneras seguras de llegar al fracaso, de llegar al desastre? Fíjense, la primera de ellas, pedir lo imposible. La segunda, retrasar lo inevitable. ¿Cuántas y cuántas ocasiones no pedimos cosas totalmente imposibles, que sabemos de antemano que no vamos a poder alcanzar? Y sin embargo, estamos pidiendo, inclusive al mismo Dios, hasta lo imposible. Así, jamás vamos a llegar a ningún lado. Siempre, pero siempre hay que evaluarnos. Hay que saber hasta dónde somos capaces de llegar. Y ahí sí, hacer lo que sea posible. Lo que esté a nuestro nivel, lo que esté a nuestro alcance. Y cuantas y cuantas y cuantas otras ocasiones no hacemos hasta lo imposible por retardar, por retrasar una situación que ya viene y que jamás vamos a poder detener por ningún momento. Lo inevitable, amigas, amigos, tiene que llegar, tiene que aterrizar. Pretender retrasarlo es solamente hacernos tontos. Por ello, amigas, amigos, siempre hay que evitar el desastre, viviendo lo posible y agilizando lo inevitable.